Hola que tal están todos, ahora vamos a regresar que es lo que ha pasado en la fecha 5 del grupo H de Conmebol Sudamericana Bueno, en el partido que se jugó el día de hoy, San Lorenzo no pudo contra Palestino y ha complicado su situación El grupo no, 0 a 0 acabó el partido 19 remates tuvo San Lorenzo, solamente 8 Palestino, 403 pases para San Lorenzo, 282 para Palestino 60% de posición para San Lorenzo, 40% para Palestino, es decir, pues San Lorenzo dominó el partido pero no pudo ganarlo El otro partido del grupo que se jugó el día martes, pues Estudiantes de Mérida sorprendentemente derrotó 1 a 0 a Fortaleza El mejor equipo hasta el momento, era uno de los mejores equipos hasta el momento de la Conmebol Sudamericana Junto a Neil Solvoix, pero acaba de perder, ¿no? Fíjense, 10 remates para Estudiantes de Mérida, 13 para Fortaleza, 313 pases para Estudiantes de Mérida 504 para Fortaleza, 38% de posición para Estudiantes de Mérida, 62% para Fortaleza Las posiciones han quedado así, Fortaleza 12 puntos, Palestino 8 puntos, San Lorenzo 5 puntos, Estudiantes de Mérida 3 puntos La diferencia entre Fortaleza y Palestino, este 4 puntos, por lo tanto Fortaleza ya clasificado a octavos de final de Sudamericana Mientras que Palestino necesita simplemente de un empate en la última fecha para asegurar su clasificación a los playoff contra los equipos de Libertadores Y San Lorenzo pues necesita un milagro básicamente, pero vayamos a ver cómo se va a jugar a la última fecha San Lorenzo versus Estudiantes de Mérida San Lorenzo tiene que ganar Estudiantes de Mérida por una gran cantidad de goles Y esperar que Palestino no pueda empatar siquiera contra Fortaleza, ¿no? Porque si Palestino empata contra Fortaleza, ya con 9 puntos, Palestino clasificaría Ahora si Fortaleza va y le gana a Palestino, pues ahí San Lorenzo tendría una chance Porque digamos, Palestino pierde por un gol, quedaría con 0 de gol diferencia San Lorenzo gana por 2-0, quedaría con 0, ganando 3-0 y estaría clasificando Es que bueno, hay una interesante posibilidad para San Lorenzo Pero ojo, ¿no? Fortaleza acaba de perder contra Estudiantes de Mérida Entonces supongo que está jugando ya con equipo alterno O ya no le está dando la importancia necesaria a esta fase de grupos Pues bueno, así está el grupo HD Sudamericana